¡Nemón! ¡Nemón! Manifestantes a favor y en contra del impeachment a Dilma Rousseff se reunieron el lunes frente al Congreso, en Brasilia. Ambos bandos reaccionaron ante la decisión del presidente del Senado, Renan Calleiros, de mantener el curso del proceso de juicio político. Horas antes, el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Waldir Marañao, había anulado la sesión del impeachment. Enfrente al Senado, exigimos que Renan Calleiros devuelva el proceso a la Cámara de Diputados, de acuerdo a la anulación del presidente interino, Waldir Marañao. Cargo esta cruz desde el año 2000 y representa mi indignación contra la corrupción. No debemos quitar del poder solo a Dilma. Necesitamos quitar a Temer, a Eduardo Cuña, a Aesio Neves. Precisamos quitar a todos los que están incluidos en la investigación del Lava Jato. Con los jefes de diputados y del Senado enfrentados, analistas señalan que una vez más la Corte Suprema tendrá que intervenir.